Uy, gente de TopGamers, voy a ir a pelearme hacia ella. Un enemigo ha sido asesinado. ¿Qué pasó, Seiya? Nada lastimado, amiguitos. Llame a sus amiguitos a salvarle la vida. ¿No? ¿Qué es la gente de TopGamers? Estamos con toda la gente aquí. Jugando con mi amigo Ghost. ¿Por qué hay tantos tipos malos? Más este... Un enemigo ha sido asesinado. ¿Hm? ¿Hasta que entra ahora? Bueno, me voy, por favor, porque... Casi muero. Estamos con el... Accenturbo. Un enemigo ha sido asesinado. Sí, yo creo que sí. Un enemigo ha sido asesinado. No. 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 Un enemigo ha sido asesinado. Uy, ay, ay, ay. No me ha podido pegar, ¿ah? No me ha podido pegar con mi escudo. Un enemigo ha sido asesinado. Peor ahora, pero no me ha podido pegar. a sus amiguitos a no sé si descubre un escrito voy a entrar y ahí es ha sido asesinado yo casi ya que lo tiene de hijo y hace rato lo está matando y 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 ahora ahora sí me matan y 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 ha sido asesinado yo tienes una torre y está listo un enemigo ha sido asesinado un aliado ha sido asesinado viene o no un aliado ha sido asesinado quien es mira peces tristes tristes no hijo de tu mamita hasta que te va a sacar la afuera el del medio asesinato enemigo siéntate rosita aquí vamos nuestra torre ataque un enemigo ha sido asesinado ha sido asesinado nuestra torre ha sido destruida ha sido asesinado ha sido destruida fuera el enemigo ha asesinado al lord el enemigo ha sido asesinado ha sido asesinado un aliado ha sido asesinado no nuestra torre está bajo atar aque un enemigo ha sido asesinado pronto venceré a todos los malos el enemigo está sin un dios asesinado doble enemigo está ya Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre está bajo ataque ¡Racha enemiga! Nuestra torre está bajo ataque Nuestro inhibidor está bajo ataque Un enemigo ha sido asesinado ¡Nuestra torre está bajo ataque! Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre está bajo ataque Nuestro inhibidor está bajo ataque Nuestro inhibidor está bajo ataque Nuestro inhibidor está bajo ataque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! Si mi tirador es bueno, pero... ¡No hay un tanque, pro! ¡Es macho! ¡Mirá desea! ¡No le tiene miedo! Un aliado ha asesinado al Lord Bien jugado Necesito un esfuerzo Retirada Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Asesinado doble ¿Puedes ser lastimado? Tu equipo destruyó una torre ¡Tenemigo imparable! ¡Gancha de antepimatos! Tu equipo destruyó una torre ¡Ataquen! ¡No te digo, mira! ¡Está que buena de sea! Ya lo rompe, de hecho Si, lo rompe, no te digo Buena de sea Nos buscan igual, nos buscan, nos buscan, nos buscan ¿Dónde está mi mami, mi papi? ¡Ataquen! Pronto, venceré a todos los malos Necesito un refuerzo ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Gancha de antepimato! ¡Sinalizado! ¡Gancha de antepimato! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Entendido ¡Ataquen! 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 Nuestro inhibidor está bajo ataque. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!